O no. Muy buenas noches a todos bienvenidos a la última charla del día de hoy ya con esta cumplimos 12 de 24 horas y tenemos el gusto de presentarles por acá a Javier Villegas con. Una charla muy interesante que es introducción a la plataforma de datos de Microsoft Azure. El contenido de Data Platform el día de mañana es más extenso, entonces nos pareció buena idea también tener la introducción el día viernes para que el día sábado pues ya hagamos deep dive en algunas de las cosas. Así que Javier, adelante, la sesión es toda tuya. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por exponer esta charla junto a la comunidad. Bueno, hoy lo que vamos a hablar un poquito es acerca de los componentes de Data Platform en Azure. Es una charla que básicamente lo que vamos a tratar de ponernos como objetivo es conocer un poquito de cada uno, de no todos, pero sí la mayoría de los servicios relacionados a Data en la plataforma de Azure. Bueno, un poquito sobre mí para los que no me conocen. Mi nombre es Javier Villegas. Yo trabajo en Mediterranean Shipping Company como DBA Manager desde hace 14 años. Estoy relacionado con todo lo que es el mundo de SQL Server desde las primeras versiones, 6.0, 6.5. Me dedico a todo lo que es la parte donde me especializo, principalmente todo lo que es la parte de alta disponibilidad, performance tuning y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Soy Microsoft MVP en la categoría Data Platform desde el año 2016 y bueno, en mi reto libre me gusta, bueno, hacer este tipo de cosas, ¿no? Compartir con la comunidad este tipo de charlas. He participado en unas cuantas charlas. Soy miembro activo de varias comunidades aquí en Argentina. Soy miembro de la comunidad SQL Argentina, ¿sí? Donde, bueno, también tenemos nuestro canal de Meetup y hacemos reuniones semanales. Ahora, en este instante estamos con meetings semanales. Así que para los que están interesados, no duden en conectarse y seguirnos. También les dejo ahí mis datos de contacto para lo que necesiten. Si quieren hacerme una consulta o algo después de la charla, ahí está mi blog, mi Twitter, mi LinkedIn, incluso mi dirección de email. Así que no duden en contactarme si quieren seguir charlando de este tema o de algún otro, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces la plataforma de datos en Azure, ¿sí? Acá con este slide lo que vamos a tratar de hacer es tratar de agruparlos, ¿sí? También, mínimamente, hablar unas palabras de cada uno de los servicios y agruparlos en algunas áreas que después, más adelante, nos van a servir para poder identificarlo y entrar un poquito más en detalle en cada una de estas áreas y en cada uno de estos servicios, ¿sí? Tenemos la parte de inyección de datos, ¿sí? Con Data Factory, con los servicios de import-export, ¿sí? Y con eso es una de las primeras formas de algunos de los servicios, junto con los SDK, como para poder hacer importación de archivos JSON, archivos CSV, archivos de texto, ¿sí? Así que, y distintas fuentes y distintas fuentes de datos y vamos a ver que después en cada uno de los componentes vamos a ver que este Azure Data Factory lo vamos a ver que está metido en varios lugares, ¿sí? El siguiente grupo lo podemos dividir un poco en lo que es las bases de datos propiamente dichas. En este caso, estructuradas y no estructuradas, ¿sí? Por un lado, Azure SQL DB, ¿sí? Que, bueno, eso involucra varios servicios, lo vamos a ver en un ratito, un poco más en detalle. Y después la parte de datos no estructurados o semiestructurados con Azure Cosmos DB, ¿sí? Después lo que es Data Warehouse y con Azure Data Warehouse, que en este momento está cambiando un poco de perfil, de rumbo, ahora el nuevo nombre y otras funcionalidades, ¿sí? Que es Azure Synapse Analytics, que es, bueno, la parte de Warehouse que está incluida en él. Si es uno de los servicios que están por venir y ahora está todavía en preview, ya hay posibilidades de acceder, pero bueno, todo lo que es parte de Warehouse. Inicialmente con Azure SQL Data Warehouse y ahora, o en poco tiempo, con Azure Synapse Analytics, ¿sí? Después todo lo que es la parte de Storage, ¿sí? Y Data Lay, ¿sí? Con Azure Blob Storage. Vamos a ver que esto también es la base, no solo de Data Platform, sino de varios de otros, varias de otras categorías o servicios que podemos encontrar en Azure. Sí, pero bueno, lo que es Azure Blob Storage y lo que es Data Lake es uno de los pilares donde se basa también todo lo que es la parte de datos. Ya cuando nos vamos metiendo un poco más en la parte de Analytics, ¿sí? Podemos ver que tenemos la categoría donde podemos encontrar algunos servicios como HD Insight, como Azure Synapse, como, perdón, como Data Lake Analytics y este Azure Databricks, ¿sí? Que después vamos a ver que este Databricks lo vamos a encontrar en distintas categorías porque, bueno, lo podemos usar en varias de ellas, ¿sí? En esta, dijimos un poco, a lo mejor, la parte de Big Data. Después, perdón, la parte de eventos y streaming, ¿sí? Con Azure IoT Hubs, ¿sí? Y Azure Event Hubs, ¿sí? Vamos a ver también ahora todo lo que es la parte de recolección de eventos en lo que es Edge, ¿sí? Y manipulación de eventos. La parte de, ahora sí, nuevamente con Stream Analytics y Stream Analytics para poder manejar todos esos streaming de datos, ¿sí? Y incorporarlos a nuestros flujos de datos y allá arriba vamos a ver todo lo que es la parte de salida, por así decirlo, o capa de presentación de usuarios con Azure Analysis Services y Power BI, ¿sí? También para todo lo que es la parte de Machine Learning, están los servicios de Azure Machine Learning, los servicios de R, ¿sí? O Machine Learning Server y nuevamente este Azure Databricks, ¿sí? Adicionalmente tenemos todo lo que es la parte de servicios cognitivos y bots, que también lo podemos categorizar dentro de la plataforma de datos. La parte de datos, la parte de Azure Catalog, ¿sí? Donde podemos hacer un relevamiento de todos los tipos de datos que están utilizando nuestros proyectos y así también como Azure Search. Y todo esto está arriba de una infraestructura, un servicio fundacional que esto sí no es propiamente de datos, pero sí es compartido con todo lo que es Azure, ¿sí? Así que esto es lo que es la parte de seguridad, lo que es la parte de Azure Active Directory, Visual Studios y conectividad con Express Route, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto es la primera categorización de los servicios de Azure Data en la nube, ¿sí? Bien, yendo un poquito a lo que es la parte de arquitectura, acá en este slide tratamos de poder combinar la mayoría de estos servicios que nombramos al inicio en distintos flujos de datos, ¿sí? Tenemos por un lado, por la parte superior, todo lo que es la parte de streaming, ¿sí? Donde lo podemos recibir con los servicios de carga e ingesta de datos. En el caso de datos, en el caso de arriba es Event Hubs, en la parte de abajo ya estamos hablando de una ingesta de datos más tradicional, ¿no? De entradas externas, de archivos de datos, etcétera, donde podemos generar los distintos flujos de datos utilizando Data Factory, ¿sí? Vemos que ahí tenemos la parte de ingesta con streaming nuevamente para eventos y archivos o distintas fuentes de datos con Azure Data Factory, ¿sí? Después, el siguiente paso para alguna de estas categorías puede ser todo lo que es aparte de almacenamiento de datos, ¿no? Con Data Lake y Azure Blob Storage para así poder seguir hacia adelante con el procesamiento y de estos datos con Stream Analytics, los servicios cognitivos y Databricks, ¿sí? Como para después, en un proceso posterior, poder hacer un enriquecimiento de esos datos con todo lo que es la parte de Machine Learning, ¿sí? Y finalmente, todo lo que es nuevamente la capa de presentación a usuarios con Power BI. Bien, vamos a hablar un poquito de los componentes, entonces, Azure Data Factory, ¿sí? Es un, podríamos llamarlo como un servicio de ETL, medio serverless, ¿sí? Para hacer integración y transformación de datos. Para los que venimos a lo mejor de SQL Server on-premise, ¿sí? Esto es un poco el hermano mayor o el primo lejano de Integration Services, ¿sí? Donde podemos definir diferentes fuentes de datos, hacer flujos de datos con transformación y después generar una salida para presentar algún otro sistema o procesarlo si es si no lo necesitara. El siguiente componente es la parte de almacenamiento o storage, ¿sí? Con lo que es Azure Data Lake, especialmente la generación 2, que es la que se maneja ahora, ¿sí? Que básicamente está diseñado para poder hacer un almacenamiento de gran escala de volumen de datos. El siguiente componente, ya más que Azure Data Warehouse, ya vamos a mencionar de ahora en adelante Azure Synapse Analytics, que básicamente nos permite hacer análisis de datos, ingesta de datos, procesamiento de datos, ¿sí? Todo junto a nivel enterprise en un warehouse y también nos permite la integración con Big Data, ¿sí? Así que, bueno, este es un mix, es un servicio mix que nos permite, vamos a hacer unas cuantas cosas, pero de vuelta, es donde Microsoft está enfocando ahora, ¿no? Reemplazar Data Warehouse por Azure Synapse Analytics. Ahora sí, Azure Databricks, que, bueno, esto podemos empezar por todo lo que es el Databricks per se, ¿sí? No Azure, ¿sí? Que es un servicio de Big Data que está basado en Spark, ¿sí? Spark es básicamente los creadores de Spark han creado Databricks. Y Microsoft lo llevó a los servicios en Azure, poniéndolo como Azure Databricks, donde tenemos integración, todo lo que es la integración de seguridad de Azure Active Directory, donde tenemos el almacenamiento de Block Storage y todo el entorno, todo el framework de Azure, ¿sí? Para tener los mismos servicios que Databricks, pero en la nube, ¿sí? Azure Cosmos DB, básicamente es el motor de bases de datos globalmente distribuido, multimodelo, ¿sí? Que nos permite utilizar, o sea, nos permite poder utilizarlo para servicios operacionales, ¿sí? O a lo mejor workloads analíticos, ¿sí? Lo bueno de esto que es hacer un servicio distribuido, es un servicio multimáster que nos permite hacer distribución y tener muy poca latencia, latencia mínima y globalmente distribuida en todo el mundo, ¿sí? Esto realmente es uno de los servicios más, yo diría, uno de los más sólidos dentro de lo que es Azure Data, ¿por qué? Porque principalmente Microsoft utiliza Cosmos DB, para una de las cosas que lo utiliza es para el portal de Azure, ¿sí? Pero bueno, al ser una base de datos, multimodelo, ¿qué significa esto? Que podemos manejar distintos tipos de datos, estructurados, no estructurados, semiestructurados, ¿sí? Y globalmente distribuida y a la cual la podemos acceder con diferentes tipos de API. Los vamos a ver en un ratito, ¿sí? Todo lo que es servicios cognitivos, ¿sí? Donde podemos tener un framework que nos permite enriquecer y darle más inteligencia a los datos con distintos algoritmos que, digamos, nos van a permitir integrar todos los servicios de audición y ópticos o de habla, ¿sí? Para nuevamente poder, con los servicios cognitivos, enriquecer los datos que estamos manejando en este momento. Todo lo que es Azure Event Hub, ¿sí? Básicamente son los servicios que están diseñados para poder manejar y procesar varios millones de eventos por segundo, ¿sí? Con todos los que son servicios conectados o dispositivos conectados a Azure, ¿sí? Así que Event Hub es ese lugar donde vamos a poder concentrar, almacenar y procesar los datos, los eventos, ¿sí? Azure Stream Analytics, bueno, es parte también de un servicio totalmente manejado que nos permite hacer Analytics en real time con, ¿sí? Los eventos que estamos procesando nuevamente desde Edge y finalmente Power BI, ¿sí? Que, bueno, es un software que todos lo conocemos y nos permite poder hacer representaciones en dashboards y reportes para poder pasar a la capa, digamos, para presentar a los diferentes grupos de usuarios, ¿no? Ahora bien, volviendo al concepto de lo que era el escenario principal que habíamos mostrado, un, digamos, un ejemplo, no un ejemplo, sino un diagrama de escenarios posibles o genéricos, ¿sí? Donde podamos utilizar estos servicios de Azure, ¿sí? Vamos a hablar primero de los servicios transaccionales que nosotros conocemos, ¿sí? Con SQL Server como estrella principal. Después todo lo que es la parte de Big Data y transformaciones, ¿sí? Con Data Bricks, con HD Insight y con Data Factory, ¿sí? Después podemos considerar un escenario posible. También la ingesta de datos estructurados para poder enriquecerlos con distintas funciones de AI, ¿sí? Y también, bueno, como hablamos en algún momento, la parte de manejo de datos a nivel streaming, ¿sí? Son diferentes escenarios o posibilidades donde podemos usar estos templates de datos para nuestros diferentes proyectos, ¿sí? Los casos de uso tradicionales, de vuelta, un Data Warehouse, un sistema transaccional, ¿sí? Con todo lo que es SQL Server en el centro. Sistemas de datos no estructurados, ¿sí? Archivos JSON, archivos CSV, archivos parquet, ¿sí? Así que, bueno, con esto más o menos vamos teniendo una idea de los diferentes casos de uso donde podemos empezar a meter cada uno de estos componentes o servicios de Azure, ¿sí? Volviendo a la arquitectura, ya como para ir resumiendo, ¿sí? En un diagrama tradicional de una base de datos transaccional con workloads transaccionales, ¿sí? Tenemos el motor de base de datos OLTP. En este caso, en el caso del gráfico, figura SQL Server. Vamos a ver que, como dije antes, no es solo SQL Server o dentro de lo que es SQL Server. Hay diferentes posibilidades y también hay algunos otros motores de base de datos que vamos a ir viendo, ¿sí? También, bueno, sistemas de análisis de warehouse, ETLs y reporting. Este es un sistema, digamos, transaccional o un workload transaccional básicamente estándar, ¿sí? Después, otra posibilidad de arquitectura es, de vuelta, ya más sumarizándolo, ¿sí? Ya no con tantos componentes, sino un poco más resumidos, ¿sí? La ingesta de datos, el almacenamiento de datos, el proceso, ¿sí? El enriquecimiento con los diferentes servicios de Machine Learning y la presentación nuevamente con Power BI, ¿sí? Bien. Empecemos a ver un poquito más en detalles algunos de los componentes que conforman la familia de Azure Data Platform, ¿sí? Dentro de lo que es SQL, ¿sí? Una parte importante de esta familia, vamos a ver que tenemos diferentes opciones, ¿sí? La primera opción, ¿sí? Es máquinas virtuales corriendo SQL Server. La misma versión de SQL Server que nosotros tenemos en nuestro data center, en nuestras oficinas, ¿sí? Tenemos una versión de SQL Server 2012 y queremos migrar rápidamente hacia Azure, tener presencia en Azure. Lo más rápido para hacer es mover esas bases de datos, mover ese servidor a una máquina virtual corriendo la misma versión de SQL Server, ¿sí? Rápidamente vamos a estar en Azure, ¿sí? Esto es una máquina virtual corriendo cierto sistema operativo, ¿sí? Windows alguna versión, ¿sí? Y nosotros no tenemos que hacer cargo de todo lo que es la parte de administración de la infraestructura, ¿no? Si queremos hacer sistemas de alta disponibilidad, tenemos que encargarnos de hacer el Availability Group, el Windows Cluster. Tenemos que encargarnos de hacer todo lo que es la parte de parches, ¿sí? No solo de SQL, sino también del sistema operativo. Pero bueno, es el primer paso para poder llegar a un entorno SQL Server en Azure, ¿sí? Una máquina virtual. El segundo sabor, ¿sí? Es un servicio, si yo lo llamo servicios de SQL manejados, ¿sí? Es Azure SQL Database. ¿Qué es esto? Esto es un servicio que en realidad está bastante, bastante maduro. Ya es un servicio que tiene varios años. Y lo que es, es básicamente un endpoint de SQL Server en Azure, donde nosotros a través de Visual Studio, a través de Management Studio, nos conectamos. Y tenemos lo que se llama un Singleton. ¿Qué es eso? Una base de datos donde tenemos una compatibilidad de T-SQL bastante alta, pero no igual a nuestro sistema on-premise, ¿sí? Y también podemos utilizar Transact SQL y podemos manejarnos en un entorno SQL de, digamos, a gran escala. Pero de vuelta, es un poco diferente a lo que nosotros veníamos conociendo. ¿Cuál es una de las limitantes barra características principales de este Azure SQL Database? Bueno, básicamente es que todo vive dentro de una base de datos, ¿sí? Lo que llamamos Singleton. ¿Qué significa esto? Si nuestra aplicación, que podemos llamarla Legacy, ¿sí? Que tenemos corriendo en nuestras oficinas, requiere varias bases de datos, ¿sí? Y que tenemos Store Procedures, que en su definición están haciendo diferentes tipos de operaciones, haciendo Joins de tablas de diferentes bases de datos. Bueno, esto en Azure SQL Database no puede ser, ¿por qué? Porque todos los objetos, todas las vistas y las tablas y las relaciones tienen que estar dentro de la misma base de datos, ¿sí? Existen herramientas y servicios que nos pueden ayudar a migrar nuestro Workload On-Premise Legacy a este servicio. Este servicio no es de todo sencillo, pero es posible, ¿sí? Ahora bien, este es un servicio que es manejado. Cuando digo servicio manejado, es que nosotros no nos tenemos que encargar ni de la alta disponibilidad, ni los backups, ni los restores, ni del Active Directory, ni nada. Lo único que hacemos es conectarnos al Endpoint SQL Server y Microsoft se encarga de mantener actualizado, de mantener el sistema altamente disponible, de los backups, etcétera, etcétera. Esto es un concepto bastante, bastante interesante. Pero ahora bien, de vuelta, todo este esfuerzo que tenemos que poner para lo que es la parte de migración de nuestra aplicación, es medio complicado. Entonces, era como que, bueno, está buenísimo esto de los servicios manejados, pero falta algo, ¿sí? A mí me gustaría tener un SQL Server en la nube manejado, ¿sí? Pero que me permita también fácilmente poder migrar mi aplicación sin tener estas limitaciones que comentaba anteriormente. Hace un poquito más de un año salió este servicio que básicamente nos permite hacer algo así. Este servicio se llama también Azure SQL Database Managed Instance, ¿sí? Esto de vuelta es un servicio manejado en SQL Server, perdón, de SQL Server en Azure, donde nosotros solo nos conectamos con Management Studio, pero ahí sí podemos hacer la migración fácilmente con un backup y un restore, ¿sí? Ya este servicio tiene, es casi 100% compatible con nuestro sistema on-premise, ¿sí? Con el SQL Server que nosotros conocemos. Incluso si tenemos una versión de SQL Server un poco más vieja, 2008 R2, 2012, nosotros podemos llevar estas bases de datos, ponerlas en un Managed Instance y mantener la compatibilidad de esas versiones de SQL Server, ¿sí? Este Managed Instance consta de casi los mismos componentes del SQL Server on-premise. Vamos a encontrar Database Mail, vamos a encontrar SQL Server Agent, Broker, todo, ¿sí? Hay algunas cositas que todavía no están, ¿sí? Microsoft está trabajando y constantemente enriqueciendo todos estos servicios. Digamos, lo más característico que no está en Managed Instance es el soporte de File Stream y File Table, ¿sí? Pero de vuelta, si nosotros tenemos una base de datos o una aplicación que tiene varias bases de datos, ¿sí? Es muy, muy, muy sencillo tomar un backup, restaurarlo en Managed Instance, agarrar nuestra aplicación, cambiar el connection string en vez de apuntarlo a nuestro servidor on-premise, apuntarlo en Managed Instance y muy seguramente vamos a tener una buena experiencia, ¿no? Así que, bueno, esto es Managed Instance, ¿sí? Y, bueno, hace un ratito hablamos también de todo lo que es la parte de Edge, ¿sí? Así que, bueno, hay un servicio que se llama Azure SQL Database Edge, ¿sí? Que está en Preview, que lo que nos permite es poder utilizar SQL Server en Edge, ¿sí? En dispositivos, por ejemplo, como este, en dispositivos Raspberry, ¿sí? Donde podemos tener la misma versión de SQL Server que nosotros conocemos, nos conectamos con Management Studio y los podemos usar para diferentes escenarios ya más relacionados con lo que es captura y procesamiento y almacenamiento de eventos a nivel Edge, ¿sí? Así que Azure SQL Database Edge es un servicio que todavía no está, lo que llamamos GA General Availability, sino que está en Preview, así que, bueno, para poder habilitarlos hay que llenar un formulario, pero, bueno, fácilmente podemos habilitarlo y empezar a probar, ¿sí? Así que, bueno, hoy SQL Server corre en distintos tipos de escenarios y algunos que no comenté, pero, bueno, básicamente de lo que nosotros conocíamos on-premise, vemos que tenemos varias opciones para poder llevarlo a la nube con servicios manejados y no manejados, ¿sí? Cuando digo no manejados, hablo de infraestructura como servicio, donde hablábamos de la de ProMachine. ¿Cómo hacemos para hacer un provisioning, para armar algunos de estos servicios? ¿Sí? Vamos al portal de Azure, escribimos SQL o Azure SQL y básicamente ese es nuestro punto de entrada. De ahí el siguiente paso va a ser elegir, ¿sí? Un poco qué es lo que queremos. Si queremos utilizar Azure SQL Database, ¿sí? Nos va a dar la opción. Azure SQL Managed Instance, ¿sí? Para poder hacer un deploy de esta instancia, ¿sí? Y también nos da la opción de Virtual Machines, como comentábamos al principio. Ahí cuando desplegamos esa lista, nos van a aparecer unas cuantas combinaciones de sistemas operativos, versiones y ediciones de SQL Server. Vamos a ver que tenemos distintas versiones de Windows, o distintas versiones de Linux, ¿sí? Saben que SQL Server desde la versión 2017, no solo corre en plataforma de, en plataforma Windows, sino también en plataforma Linux, ¿sí? En las distribuciones más importantes o mayores. Así que vamos a ver distintas combinaciones de, desde SQL 2012, Enterprise, Developer, etcétera, 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 ¿sí? Así que, bueno, un resumencito de esta parte, ¿sí? Azure SQL corriendo en, perdón, no Azure SQL. SQL Server corriendo en máquinas virtuales, ¿sí? Azure SQL DB en la versión Singleton, todo en una sola base de datos o Azure SQL Managed Instance, donde sí, ya es más fácil poder migrar nuestra aplicación. ¿Cuál es la regla que yo, digamos, tengo para decidir qué tipo de SQL Server utilizar en Azure? Es la siguiente. Si tengo que migrar rápidamente, como dije, voy a una virtual machine corriendo SQL Server y desde ahí llego y ya tengo presencia en Azure, ¿sí? Si tengo que desarrollar una aplicación que es totalmente nueva, si un proyecto nuevo que va a requerir una base de datos SQL Server como parte del backend, seguramente lo primero que voy a evaluar es Azure SQL DB, ¿sí? Este componente Singleton de una sola base de datos, porque realmente es muy, muy poderoso, puede manejar distinto, o sea, hasta 100 terabytes de datos y un manejo muy, muy fácil y ágil y de vuelta, servicio manejado. Y por último, si tengo una base de datos, un sistema legacy y quiero mover, mantenerlo en Azure, primero lo paso, como decía, a una virtual machine, ¿sí? Y como paso siguiente, puede ser correrlo ya en un servicio manejado en Managing. ¿Sí? Estos son un poco los diferentes escenarios o caminos que podemos tomar. Bien. Hablamos de bases de datos relacionales, ¿sí? Hablamos de SQL Server, pero ahora bien, hay otros motores de bases de datos, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de poder utilizar, ¿sí? PostgreSQL en Azure como un servicio manejado, ¿sí? No es una virtual machine corriendo PostgreSQL, sino es algo más parecido a Managing Instance, ¿sí? Pero utilizando PostgreSQL, ¿sí? Esto, como verán inicialmente, no es un motor de base de datos relacional de Microsoft, pero está disponible, ¿sí? Como servicio manejado. Lo mismo también desde hace, no hace tanto tiempo, todo lo que es la parte de MariaDB, ¿sí? Eventualmente, si nosotros queremos, tenemos que, utilizamos MariaDB o Postgre en nuestros desarrollos on-prem, fácilmente los podemos migrar a Azure como servicio manejado. Después podemos considerar otros tipos de opciones, como por ejemplo, instalar, no sé, Oracle sobre Linux en una máquina virtual, ¿sí? MySQL sobre Windows y ya eso ya más sería sobre máquinas virtuales. Pero como es servicio manejado, dijimos que está SQL Server, Postgre y MariaDB. Así que, fácilmente, para nuestros proyectos de bases de datos relacionales, podemos migrar casi inmediato por las diferentes opciones que tenemos en Azure, ¿no? Bien, volviendo un poquito a lo que es SQL Server, sí, bueno, SQL Server 2019 que tiene presencia en todo tipo de plataformas, desde nuestro data center hasta la nube con sistemas híbridos, donde ahora en la versión de SQL Server 2019 está la integración con la virtualización de datos y los Big Data Cluster, ¿sí? Opciones de plataforma, vimos desde un dispositivo Raspberry Pi hasta un servidor high-end corriendo Windows Server o Linux, las distribuciones más importantes y también todo lo que es la parte de SQL Server en containers, ¿sí? con opciones de Docker o Kubernetes, ¿sí? En Azure hay un servicio también muy importante que no está, o sea, no es de lo que es la parte de data platform, pero sí es un servicio más de infraestructura que es el Azure Kubernetes Services AKS, ¿sí? Donde podemos correr nuestras aplicaciones en containers a gran escala, ¿sí? SQL Server corre en AKS sin ningún problema. SQL Server desde más de ocho años es la plataforma más segura, ¿sí? Y, bueno, lo que son herramientas de desarrollo y herramientas de enriquecimiento y presentación de datos con todo lo que es la parte de Power BI. ¿sí? Bien, hablábamos de las diferentes opciones, de diferentes plataformas, y acá tenemos un poquito esas opciones y por último lo que es las opciones de containers en Docker y en Kubernetes. Vémonos en otro servicio, ¿sí? En uno de los primeros que hablamos, en Azure Data Factory, este sistema para hacer ingesta, flujo y procesos DPL, ¿sí? en Azure, ¿sí? Acá tenemos un poquito un, un, digamos, un ejemplo de cómo podríamos utilizar Azure Data Factory para todo lo que es la ingesta de datos, ¿sí? Azure Data Factory, como el nombre lo dice, es un servicio que está en Azure, pero se puede integrar también con nuestro data center, con nuestra infraestructura on-premise, si hay un agente que básicamente nos permite integrar nuestras fuentes de datos que tenemos en nuestra organización y poder hacerlas visibles y accesibles desde Azure Data Factory para así poder hacer la extracción o la carga de datos, ¿sí? en la plataforma que estamos armando en la nube, ¿sí? También podemos utilizar otros data source de nube, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de los que estuvimos hablando hasta ahora, ¿sí? Para poder hacer una transformación y enviar, por ejemplo, a otro SQL Server o a Cosmos DB, ¿sí? Azure Data Factory, como comentaba, tiene un cierto parentesco con todo lo que es la parte de integration services, así que también tiene una opción de poder controlar y manejar los paquetes o proyectos SSIS desde Azure Data Factory y orquestarlos directamente desde la nube para poder utilizar la salida o los procesos generados por SSIS y usarlos en el proceso de carga en Azure, ¿sí? Así que esto es Data Factory, básicamente lo vamos a, para nuestros proyectos de datos, lo vamos a utilizar muchísimo, muchísimo, porque realmente es uno de los servicios que más me ha impactado, ¿sí? Por la facilidad, por la versatilidad y por las diferentes opciones que tengo para cargar fuentes de datos, ¿sí? On-premises, en la nube, heterogénea, no estructurado, o sea, lo que, casi lo que sea puede ser manejado, cualquier tipo de fuente de datos puede ser manejado a través de Azure Data Factory, ¿sí? Bien, Azure Databricks, ¿sí? Como comentaba al principio, sí es esta plataforma donde podemos ingresar datos, ¿sí? Los podemos manejar con diferentes tipos de lenguajes de programación, ¿sí? No solo SQL, sino también Python, R, Scala, ¿sí? Estos lenguajes lo que nos van a permitir es con los datos que metemos dentro de Azure Databricks que de vuelta lo podemos ingresar mediante un warehouse a través de Azure Data Factory a través de streaming, ¿sí? Con estos API, ¿sí? Podemos manejar los datos con el que nosotros nos sintamos más cómodos o para lo que tengamos que hacer propiamente dicho, ¿sí? Dijimos hace un instante que podemos manejar R o Python, entonces los datos que importamos o ingrimos en Databricks podemos aplicarles modelos de Machine Learning, ¿sí? y podemos manejar todo lo que es la parte de los datos de vuelta con estos lenguajes. Es una plataforma que realmente a mí me me llamó mucho de la atención al principio cuando vi las primeras demos, ¿sí? Con la versatilidad que podemos ingerir distintos tipos de datos de vuelta inimaginable incluso conozco proyectos donde se donde con Azure Data Factory agarramos datos de un AS400 on-premise con DB2 y hacemos la ingesta de datos adentro de Databricks para que con Python ¿sí? poder crear y manipular los modelos de Machine Learning ¿sí? También he visto un proyecto donde todo lo que es la parte de eventos ¿sí? se hacen en forma directa a Databricks ¿sí? y con los lenguajes que recién comentaba podemos manejar ese streaming de datos en forma en tiempo real y como salida de vuelta lo podemos mandar a la continuación de nuestro proyecto ¿sí? a otra base de datos transaccional a un Cosmos o incluso directamente con las diferentes herramientas de Business Intelligence llamémosla Power BI ¿sí? yo que soy una persona que vengo mayormente de todo lo que es el mundo SQL Server hoy me encuentro estudiando un lenguaje de programación Python para poder hacer todo lo que es la parte de enriquecimiento de datos y Machine Learning dentro de Azure Databricks así que es uno de los servicios que a mí más me me ha atrapado ¿sí? así que bien acá tenemos también un ejemplo de arquitectura ¿sí? por un lado como decía Azure Data Factory ¿sí? por otro lado eventos ¿sí? Azure Databricks en el medio para poder enriquecer los datos ¿sí? y después presentarlos a la capa final para para el usuario ¿sí? así que bueno una de las cosas que comentaba también está está diseñado por los fundadores ¿sí? de Spark ¿sí? Databricks ¿sí? así que bueno Spark es sinónimo de Big Data ¿sí? así que Spark digamos ya por sí solo es un poco complicado pero con Databricks si es más un servicio manejado de vuelta no tenemos que empezar a crear clúster de Spark y todo ese tipo de cosas sino que con Databricks podemos hacerlo en una forma más de servicio ¿sí? y como decía anteriormente ya con teniéndolo como un servicio en Azure tenemos la integración con la seguridad con la autentificación y con todos los servicios de infraestructura que nos que nos ofrecen Azure las diferentes APIs y como comentaba escala Python SQL o R así que bueno como nosotros nos nos sentamos más cómodos tenemos opciones de API como para poder manejar los datos dentro de Databricks ¿sí? y para lo que es digamos el core tenemos diferentes tipos de cosas podemos utilizarlo como un sistema de datos no transaccional pero sí relacional podemos generar tablas ¿sí? y manejarnos con SQL podemos manejarnos con eventos y con streaming nuevamente lo que es la parte de Machine Learning y también una de la parte de los fundamentos más sólidos de Databricks esto es lo que es la parte de Graph vamos un poquito más para adelante para todo lo que es la parte de análisis services nuevamente análisis services es uno de los servicios que venían en todavía siguen viniendo en las instalaciones de SQL server on premise en la media de instalación cuando nos descargamos SQL server tenemos la opción de poder instalar análisis services ahora bien ya hace algunos años Microsoft migró o en realidad creó el servicio de Azure Analysis Services que básicamente es lo mismo que SQL y Azure SQL Database Managed Instance pero a nivel análisis services tenemos la opción on-prem la que viene en el instalador y la opción de análisis services como servicio un servicio manejado nuevamente no nos tenemos que ocupar de mantener las actualizaciones ni de los backups ni de la alta disponibilidad etcétera 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 una de las características que tiene es bueno sabemos que todo lo que es la parte de análisis services tenemos los modelos multidimensionales y los modelos tabulares cuando instalamos análisis services on-prem una de las primeras opciones que nos da para elegir es qué modelo vamos a utilizar para instalar el análisis services en este caso hay un análisis services es sólo para modelos tabulares cosa que tiene sentido eventualmente si tenemos algún proyecto que todavía utiliza modelos multidimensionales tenemos la opción si queremos migrar a de ir a una virtual machine instalar análisis services multidimensionales pero volviendo a Azure analysis services también es un servicio muy 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 maduro que nos permite desde management studio visual studio tabula editor cualquiera sea nuestra herramienta de análisis services preferida poder conectarnos directamente y desarrollar nuestros modelos tabulares ahora bien hay muchos de los casos donde bueno podemos unir diferentes fuentes de datos que pueda venir de un warehouse que puede venir directamente de un SQL server transaccional de algún data source en la nube etcétera etcétera pero qué pasa si nuestro análisis services está en Azure y nuestra fuente de datos principal todavía la tenemos en nuestra organización la tenemos on premise algún sistema legacy de algún SQL server algún otro motor de base de datos bueno ahí es donde viene este componente adicional que se llama on premise data gateway si esto es un software que se instala en una pc en un servidor en una máquina virtual en nuestro sistema on premise que básicamente lo que hace es se registra en Azure y la podemos asociar a nuestros servicios de Azure analysis services y esto nos permite que analysis services tenga acceso directo a nuestras fuentes de datos on premise en una forma segura y disponible en forma constante yo en este momento me encuentro haciendo migraciones de analysis services a Azure y todavía manteniendo todo lo que es la parte de la fuente de datos on premise que eso va a ir en una segunda etapa y así que bueno este modelo lo conozco bastante lo uso bastante y hemos hecho pruebas de concepto y labs para ver cuánto más tardaba poder hacer un procesamiento de una base de datos de un cubo en Azure analysis services versus un análisis services on premise que está en la misma red que nuestro SQL Server y la verdad que me he fascinado con los resultados porque es realmente muy 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 rápido y competitivo que es lo que tiene de bueno como la mayoría de los servicios de Azure nosotros podemos hacer el provisioning a través del portal de Azure pero también podemos cambiar el tier podemos asignarle más poder de procesamiento más memoria más procesos de cómputo y esto lo podemos hacer fácilmente moviendo un slide ya lo que es un sistema on premise es un poquito más complicado porque bueno sabemos que tenemos a lo mejor comprar hardware nuevo o ampliar etcétera etcétera para necesitar Power BI si Flow Power Apps y Logic Apps en Azure con Data Source en la en nuestra organización si tomo un poquito de agua segundo hay alguna pregunta hasta ahora o bueno la dejamos para el final como ustedes quieran si cualquier cosa me paran y me hacen alguna de las preguntas si no seguimos y me las van tirando al final gracias si al final vamos a dale dale perfecto bien Azure como como decía el sistema globalmente distribuido multi master multi API que tiene presencia en todas partes del mundo con latencia muy muy baja nosotros podemos acceder con la API también que más cómodos estemos si SQL Mongo Gremlin Cassandra con distintos modelos estructurados semi estructurados graph y con latencia muy 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 baja así que Azure Cosmos DB como dice el título ahí globalmente distribuido escalable masivamente multi modelo y yo le agrego muy baja latencia es uno de los servicios de estrellas en lo que es la parte del stack de data en Azure ahora bien todo lo que es la parte de experiencia para los desarrolladores para los usuarios para poder manejar muchos de estos servicios de los que hablamos hasta ahora Microsoft hace poco lanzó una herramienta que se llama Azure Data Studio básicamente Azure Data Studio es el el primo hermano de Management Studio que nosotros los deberá y los desarrolladores también utilizan para conectarse a SQL Server ¿cuál es la característica principal? bueno primero que es multiplataforma no solo corre en Windows si Management Studio corre solamente en Windows Azure Data Studio corre nativamente en Windows en Linux y en Mac así que cualquiera sea la plataforma con la que nosotros estamos más cómodos para desarrollar Azure Data Studio funciona y nos podemos conectar como decía a cualquier tipo de a cualquiera de estos servicios que hablamos recién Managed Instance Azure SQL TV SQL Server Postgre desde la misma herramienta es una herramienta muy muy extensible tiene todo lo que es la parte de extensiones donde bueno fácilmente podemos darle enriquecer la aplicación o la experiencia con extensiones generadas por otras empresas o por gente de la comunidad si una de los componentes más interesantes que tiene Azure Data Studio que el cual yo me siento muy muy cómodo lo descubrí hace unos meses y hoy me encuentro también utilizándolo muchísimo son los notebooks si es una experiencia donde nosotros podemos generar un archivo si para poder conectarnos con ese archivo a cualquier fuente de datos y ahí poder utilizar diferentes kernels podemos utilizar SQL podemos utilizar PowerShell podemos utilizar Python Scala y combinar todo en un mismo documento si y lo interesante de esto es que cuando nosotros lo conectamos a una fuente de datos ejecutamos cada uno hay una cosa que no había dicho también lo podemos combinar con texto markup si o sea que podríamos ir poniendo gráficos podríamos ir poniendo textos si o las guías de yo por ejemplo me encuentro haciendo sistemas de training para diferentes grupos de soporte en estos archivos y donde digo bueno este el próximo script está escrito en SQL Server y nos va a permitir poder no sé traer un informe de los bloqueos en las últimas dos horas el próximo es uno que me dice la CPU etcétera etcétera entonces yo puedo ir armando todo este documento que me puede servir como decía para training para los diferentes tipos de soporte etcétera etcétera cuando yo ejecuto veo los datos en el notebook y lo interesante es que yo puedo almacenar guardar el notebook y distribuirlo y la persona que reciba ese notebook va a poder ver también todo el documento y los resultados entonces poder ejecutar esa pieza de código en su sistema y poder comparar de bueno estos son los valores esperados contra los valores obtenidos y eso es muy muy interesante de vuelta abre muchos muchas posibilidades muchos caminos para poder hacer training y soporte no finalmente otra de las estrellas de Azure es el portal de Azure donde bueno el portal digamos es la parte gráfica para poder crear manejar y administrar todos estos servicios que hablamos hoy si es una experiencia muy muy homogénea porque yo puedo estar creando no sé un Azure Kubernetes Services o un Managed Instance y vamos a ver que el flujo de procesos para ir creando cada uno de los servicios por más que no tengan nada que ver es muy muy similar uno con el otro si tiene la experiencia es muy muy homogénea y bueno para los que se sienten mejor también para poder manejar los servicios de Azure lo podemos hacer desde PowerShell o desde BashShell como para hacerlo desde dentro del portal o incluso instalándonos los componentes de Command Line en nuestro entorno y conectándonos a nuestras suscripciones de Azure así que nuevamente el punto de entrada a Azure es el portal lo bueno que tiene es que también tiene muchos links a todo lo que es la parte de documentación training o sea que no solo podemos crear armar todo eso podemos conocer más y tener toda la la data de de learning de soporte de documentación de cada uno de los servicios de los cuales estamos estamos intentando bien con esto estamos terminando la presentación nuevamente mis datos de contacto bueno quería saber si hay alguna pregunta gracias a ver si tenemos un par de preguntas la primera es existe algún componente para base de datos en grafo bueno en SQL Server 2000 en 2016 2017 no me acuerdo si 2016 pero en 2017 bueno ya tenía la primera incursión de todo lo que es la parte de graph y en 2019 se le hizo alguna mejora pero si podemos manejar graph directamente con SQL Server y Azure Databricks eventualmente pero dentro de SQL Server lo podemos hacer desde la versión 2016 2017 y seguro si en 2019 ok muchas gracias la siguiente sería en Azure SQL Database no se puede hacer importe un backup como en Manage procesos no 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 se puede hacer un backup restore hay distintos servicios y software para hacer migraciones de datos pero no directamente un backup restore nosotros podemos crear las tablas a mano a través de script y después hacer la ingesta de datos a través de SSIS a través de data factory pero lamentablemente no podemos hacer un backup restore porque de vuelta no es lo mismo que un SQL Server tradicional en Manage Instance ya ahí está permitido hacer un backup de nuestras bases de datos on-premise y hacer un restore Manage Instance consideren que para los que hacen eso ese es el camino de ida no se puede hacer un backup en Manage Instance y restaurar on-premise por lo menos hasta ahora ok si yo también ya tuve una pequeña un pequeño problema con eso y lo que utilicé fue Azure SQL Data Migration Assistance para migrar mi vas datos eso es uno de las posibilidades que tenemos para migrar nuestros servidores nuestros desarrollos on-premise a Azure SQL Database te fue sencillo migrarlo no bueno relativamente no es imposible si porque tuve que cambiar cosas porque el motor no admite por ejemplo cross database queries y hay un montón de cosas que hay que cambiar si 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 bueno por eso es que de vuelta el como lo habrás visto Azure SQL Database es muy muy poderoso pero digamos tenemos que ponerle mucho 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 esfuerzo para poder migrar algo que ya teníamos a Azure SQL Database y bueno después con Manage Instance ya cubrieron esa parte de la complejidad y teniendo un servicio manejado de SQL y ahí si backup restore funciona a la perfección por eso mi regla de vuelta si tenemos que empezar un desarrollo nuevo una aplicación nueva que requiera un motor de base de datos un SQL server como backend lo primero que yo miro hoy es Azure SQL Database Gracias tenemos otra un par más puede puede compartir enlaces sobre cómo utilizar los notebooks de Azure Data Studio si en mi blog bueno justo estoy escribiendo acerca de Azure Data Studio y los notebooks especialmente esto que comentaba de la parte de soporte calculo que para la semana que viene si no está ahí estará en mi linkedin pero si es de vuelta es una junto como comentaba anteriormente con Azure Databricks y Python y los notebook de Azure Data Studio son las cosas que me tienen medio fascinado en estos días y estoy poniendo muchísima energía porque se pueden hacer cosas increíbles excelente si ya saben ahí está en pantalla el blog y las redes sociales de Javier para que lo para que lo puedan seguir y la última sería Data Gateway es para migrar SQL on-premises a cloud online o hay otra manera de hacer replicación en línea no es solamente para poder integrar nuestras fuentes de datos on-premise con algunos de los servicios de de Azure especialmente los dos más importantes llamémoslo así son Power BI y análisis a decir on-premise Data Gateway digamos no es el propósito no es migrar un SQL Server para migrar nuestro SQL Server de on-premise a la nube hay distintas opciones como vos decías el Data Migration Assistant que básicamente nos permitiría migrar a un Azure SQL Database eventualmente o como comentaba antes hacer un backup y un restore pero Azure SQL el on-premise Data Gateway es solamente para poder presentar nuestros datos on-premise a sistemas de análisis y services o Power BI en Azure muchas gracias bueno esa era la última pregunta y eso es es todo muchas gracias Javier por tu charla estuvo muy buena y esperamos tenerte pronto por acá otra vez seguro seguro bueno muchas gracias por la invitación gracias por la oportunidad espero que les haya servido el objetivo era de vuelta presentar un poquito cada uno de los servicios de Azure relacionados con la parte de Data Platform que es lo que hago yo así que bueno muchas gracias mucha suerte mañana con la segunda parte y bueno muy buena la propuesta de Azure 24 horas en español así que felicitaciones por eso muchas gracias Javier y gracias a todos los que se han unido durante este primer día de charlas hemos tenido muy buenas charlas y mañana vamos a seguir desde la mañana hasta hasta esta hora otra vez con 12 horas más de contenido y pues también esperen que vamos a subir este estos estos videos los vamos a subir a nuestro canal de YouTube entonces estén pendientes y gracias a todos y nos vemos en la próxima muchas gracias buenas noches chau hello